El PP ganaría las elecciones del 13 de febrero en Ávila y obtendría cuatro procuradores, uno más que en 2019. Mientras, el PSOE mantendría sus dos escaños, Ciudadanos se quedaría sin representación y el último procurador oscilaría entre Vox y por Ávila. Eso, según el sondeo de Sisma 2 para Castilla y León Televisión, que hoy publica una nueva entrega sobre intención de voto. Buenas tardes, ¿cómo están? Es miércoles 29 de diciembre, seguimos conociendo más detalles de esa encuesta para Castilla y León Televisión, pero hay más asuntos, comenzamos con titulares. Donde hoy han visto luz verde los presupuestos para 2022 ha sido en el Ayuntamiento de Ávila, solo de mano de por Ávila y Ciudadanos, ya que PP y PSOE han rechazado estas cuentas. 65,8 millones de euros que para el equipo de gobierno son unas partidas inversoras y sociales. Y mientras, la incidencia sigue desbocada con 504 positivos en Ávila en las últimas horas, la cifra más alta de contagios diarios desde que se inició la pandemia. Con ello, Sanidad anuncia un cribado masivo en el Hospital Provincial para los días 31 de diciembre y 1 y 2 de enero. Y en esta jornada salimos a la calle de mano de la Policía Nacional. Junto a dos agentes que con su actuación ejemplar han salvado dos vidas en estas fiestas. Una a una persona con insuficiencia respiratoria y otra a un hombre que se encontraba atendido sobre las vías del tren. Hemos estado con ellos. Y en lo cultural, en la tarde de ayer el Ayuntamiento reconocía el esfuerzo y el talento de una veintena de galardonados en sus premios jóvenes. Una gala en la que se ensalzaban muy diferentes disciplinas. Y no falta la actualidad del deporte. Vuelta a los entrenamientos para el Real Ávila esta semana, que se encuentra además en Pedro Bernardo, donde esta jornada disputa un triangular que dará paso al descanso hasta el 2 de enero. Y mañana a las 6 de la tarde en la piscina del Complejo Deportivo Manuel Sánchez Granado vuelve una cita que está marcada en el calendario deportivo de la ciudad. La San Silvestre de Natación. Retornan las dos horas de competición y los 10 componentes por equipo, como venía siendo habitual antes de la pandemia. Es la imagen de esta jornada de miércoles 29 de diciembre. Cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de un grado. En la provincia, dos grados negativos en el puerto del Pico, que es la temperatura más baja del día en Castilla y León. Abrimos ya este tiempo de noticias desde el Ayuntamiento de Ávila, que hoy ha aprobado en pleno los presupuestos para 2022. 65,8 millones de euros, unas cuentas que el equipo de gobierno defiende como inversoras y sociales. 65 millones 800 mil euros, un 7,9% más que en el ejercicio anterior. Según el equipo de gobierno, es un presupuesto con el que se desea seguir cambiando la ciudad. Es sumamente inversor, porque destina inversiones más de 10 millones de euros, lo que supone un 32% más que el año anterior. A la vez que un presupuesto social, pues el área de servicios sociales se destinan 7,3 millones de euros. Son, por tanto, unas cuentas expansivas los presupuestos de la recuperación, con los que pretendemos que la ciudad deje atrás la crisis económica derivada de la pandemia, pero sin dejar a nadie de lado. De hecho, con el montante global de servicios sociales de 7 millones de euros, pretenden blindar dicho apartado. Ingresos directos, 25 millones 589 mil 188,52 euros. Impuestos indirectos, 2 millones 425 mil 950 euros. Tasas, 8 millones 492 mil 203,17 euros. En cuanto a gastos del total de presupuestos de 65,8 millones, 23,5 millones se destinarán a personal, 20,7 millones a gasto corriente, 10,1 millones a inversiones, a los que hay que sumar los 3 millones de euros anunciados por el gobierno de España. Eficacia y eficiencia son los pilares en los que aseguran se sustentan las cuentas municipales. Si nos fijamos en la deuda. La deuda financiera permanece estable. No creemos que sea el momento de amortizar deuda, sino de continuar siendo un motor económico para la ciudad. Hay diversas partidas a reseñar, como 2 millones y medio para el apartado de turismo, 2 millones 200 mil para cultura o 5 millones en la sección de deportes. Sin olvidar tampoco una partida de 3 millones y medio de euros para el fomento del empleo en la ciudad, con diversas actuaciones. 1,2 millones de euros del presupuesto del 2022 se destinará a la innovación tecnológica, con la que pretendemos acercar el ayuntamiento a los ciudadanos y facilitar las gestiones telemáticas de los vecinos con el consistorio. Desde el equipo de gobierno defienden que estas cuantías ayudarán a que la recuperación económica sea una realidad en la ciudad. Por haber sacado adelante las cuentas de 2022 con el apoyo de su socio de gobierno. En el otro lado, la bancada de la oposición que ha votado no en bloque tanto PP como PSOE. Una jornada de debate en la que no han faltado referencias a las elecciones autonómicas. Votos a favor, por Ávila y Ciudadanos. Votos en contra, Partido Popular y Partido Socialista. Por lo tanto, queda aprobado el presupuesto para el año 2022. Pero antes de ello, aún con tiempos pactados en junta de portavoces, ha habido espacio para el intenso debate. El primero en valorarlo, Ciudadanos, como socio de gobierno, asegura que son cuentas responsables y realistas que atienden a las necesidades de los vecinos. Estos son unos presupuestos transparentes que apuestan por el buen gobierno y la participación ciudadana y que pondrán en conocimiento de todos los ciudadanos a qué se dedica cada céntimo de sus impuestos de manera clara, detallada y comprensible. Precisamente a la participación ciudadana se ha referido el PSOE, quien tacha de embaucadores al gobierno municipal, donde hay presupuestos participativos que se han quedado en el armario. Unas cuentas que al final del año no parecen ni la sombra de lo que fueron al principio. Tal es el número de modificaciones que realizan. Sin ir más lejos, el año en curso, el presupuesto que entró en vigor ya bien entrado este 2021 por su falta de previsión, ha sufrido casi 70 modificaciones. Les reprochaba el PSOE que las cuentas presentadas son ficticias y no habían incluido, por ejemplo, los 3 millones de euros procedentes del gobierno central para adecuar zonas del casco histórico y la viceinterventora rebatía que aún no se puede sumar al capítulo inversor. A fecha actual todavía no se ha recibido. La concesión de esta subvención para patrimonio histórico se instrumentará a través de la correspondiente resolución del ministerio y a fecha de hoy todavía no existe esa resolución, con lo cual no podemos saber la cuantía exacta que nos van a conceder ni las actuaciones que podemos financiar. Por su parte, el PP tilda de sordo el presupuesto pues no se ha escuchado a ningún colectivo de la ciudad. Se reafirma, son solo Sánchez Reyes, que lo único que hace el equipo de gobierno es llenar su gestión con fotos, pero nada de proyectos propios. Díganos un solo proyecto propio, no heredado de la anterior corporación ni recibido de otras administraciones, que esté licitado o en fase de ejecución. Uno solo. Es que no pueden. Lo frían todo al chiste, a la foto, al eslogan. Por su parte, el equipo de gobierno asegura que no ha podido aceptar las enmiendas ni de PP ni de PSOE porque no pueden ceder ante propuestas populistas como las presentadas. Unas propuestas que vienen a enmendar 541.000 euros de un presupuesto de 65,8 millones de euros. Una de dos. O no lo hemos estado mal o ustedes están especialmente perezosos. Lógico, por qué iban a dedicar tiempo a una labor que no debe ser reconocida ni económica ni socialmente. Miren, les falta pedir perdón por ser políticos. Les falta pedir perdón por participar en plenos y órganos de gobierno. Es lo único que les falta para poder bordar su política populista. Pero en el pleno no solo se hablaba de cuentas, sino también de sillones en la Junta de Castilla y León. La crítica política regional se ha convertido en protagonista. Ustedes participan del juego estadístico, de sus formaciones políticas, de Sánchez y Gasado, en el que se reparten los territorios y las ciudades como si estuvieran jugando al RICS o al Monopoly. Nosotros no vamos como ustedes, no somos como ustedes. Tenemos que seguir siendo lo opuesto al bipartidismo. Las elecciones no las va a ganar el Partido Popular, como usted está augurando. Las elecciones las va a ganar autonómicas el Partido Socialista y todos esos fondos, por suerte, vamos a poder recibirlos en esta ciudad, señor Roque. Usted no se ha enterado que esto es un pleno de presupuestos. Ha venido a un meeting. Es el pleno de presupuestos. Perdone, mire, usted saca el tema de la Junta. Viene aquí a darnos el speech. Ustedes es que no son un partido. Como mínimo serán un tripartito, porque varían de criterio como de camisa, azul, amarilla, roja, según soplen las liberaciones. 28 años sembrando para recoger el peor resultado de la historia del Partido Popular, que me temo que no va a ser el último. Porque hablan que aquí estamos por chollo, buscando ya una salida por los años perdidos. Miren, no entiendo que ustedes ven la política de diversos complejos. Un pleno que se cerraba con un mensaje del alcalde a la ciudadanía. Deseo a todos que pasen unas felices fiestas en familia, teniendo en cuenta que no ha finalizado la pandemia, que tenemos todos que estar pendientes para que no se propague el virus. Animar también desde aquí a los abulenses a que todos tengamos un comportamiento ejemplar, como lo hemos mantenido durante la pandemia. Y ya que la autoridad sanitaria parece que no va a tomar ninguna medida para poder frenar el contagio, lo tomemos cada uno de nosotros a título individual. Y también para dar paso a las vacaciones, hoy en el Ayuntamiento la Junta de Gobierno local se ha adelantado a esta jornada. Una sesión en la que se han aprobado inversiones por más de 7 millones de euros para la ciudad, eso sí, ligadas a los fondos europeos. A través de una línea de la Fundación Biodiversidad ligada a los fondos europeos, el Ayuntamiento de la Capital ha solicitado una subvención de 4,8 millones, centrados en un punto determinado de nuestra ciudad. Esta solicitud se realiza para acometer un plan estratégico de recuperación de la ribera del río Badaja y también actuaciones de recuperación del espacio de la ribera de la Badaja en su tramo periurbano norte, lo que supondría una inversión de 4,8 millones de euros. Por otro lado, con cargo a la EDUSI se ha dado cuenta de la aprobación de la solicitud de financiación de medio millón de euros para ejecutar el proyecto de regeneración de la zona del Pradillo, iniciativa ganadora en 2021 en los presupuestos participativos y que esperan se puedan comenzar los trabajos técnicos cuanto antes. Ejecución en 2022 y 2023 y que incluye una actuación de mejora integral en el Parque del Pradillo y también en su entorno, así como una actuación de regeneración urbana y la mejora de itinerarios accesibles en la calle Arsenio Gutiérrez Palacios. También se van a acometer obras de rehabilitación de infraestructuras y se van a instalar elementos urbanos en toda la zona. Y otros 2,2 millones de euros también con cargo a la EDUSI se destinarán a la regeneración urbana en la avenida de Madrid, la calle Valladolid y la calle Virgen de las Angustias, además de la mejora de la accesibilidad del Polideportivo Municipal de San Antonio. Una junta de gobierno en la que también se ha aprobado un convenio de colaboración con la Fundación Patrimonio Natural de la Junta para la concesión de una subvención por valor de 50.000 euros para la recuperación ambiental de la zona afectada del incendio de la Sierra de la Paramera. Inicialmente se iban a destinar al Festival Solidario de la Santa, que se celebró en las fiestas de octubre. La aportación, como no podía ser directa a este festival, de modo que la cuantía comprometida por el Ayuntamiento de Ávila se mantiene su destino, pero se canaliza a través de este convenio. Por último, los embalses están al 54% de su capacidad total. Se lo contábamos al inicio de este Tiempo de Noticias. El PP ganaría las elecciones del 13 de febrero en Ávila y conseguiría cuatro procuradores, uno más que en 2019. El PSOE mantiene sus dos escaños, mientras Ciudadanos se quedaría sin representación y el séptimo procurador oscilaría entre Vox y por Ávila. Eso sí, según el sondeo de Sigma 2 publicado para Castilla y León Televisión, con una nueva entrega en este miércoles sobre intención de voto. El PP ganaría las elecciones del 13 de febrero en Ávila con un 45,3% de votos frente al 36,5% de 2019. Con ello pasaría de tres a cuatro escaños. Mantendría a sus dos procuradores el PSOE que ve bajar tres puntos su porcentaje de voto, del 28,5% de 2019 a un 25,8. Un sondeo que deja sin representación a Ciudadanos que pasaría del 13,1% de los votos a poco más de un 4%. Y mientras, la duda respecto al séptimo escaño está en Vox y por Ávila. La encuesta cifra en un 9,9% la representación de Vox frente al 5,7% de 2019. Mientras por Ávila pasa de un 9,7% a un 8,1%, por lo que con esa mínima diferencia en el porcentaje de votos está en duda cuál de los dos tendría representación en las Cortes Autonómicas. Eso si nos referimos a los datos provincializados, pero a nivel autonómico, según esta encuesta, el PP ganaría las elecciones, sería la fuerza más votada, seguida del PSOE, mientras que el tercer lugar pasaría a ser para Vox, según este sondeo. Con los motores de la precampaña ya en marcha, las encuestas sonríen al Partido Popular. Lo hace la de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, con 4.000 entrevistas realizadas hasta el pasado 21 de diciembre. El PP lograría hasta el 40% de los votos a 8 puntos del PSOE y podría gobernar con mayoría absoluta en el mejor de los escenarios. Lograría entre 38 y 42 escaños. El PSOE volvería a la segunda posición con entre 28 y 31 procuradores y Vox desplazaría a Ciudadanos como tercera fuerza. La formación de Abascal pasaría de un solo procurador a entre 5 y 7, casi doblando su porcentaje de votos. No lograría escaños en Palencia, Segovia, Soria y se disputa el de Ávila con por Ávila. En Valladolid lograría hasta dos. Saldrían reforzados Podemos, que concurre con Izquierda Unida y que podría pasar de dos a tres escaños. Y la Unión del Pueblo Leones, que sumaría un escaño al que ya tiene. Ciudadanos podría desaparecer del hemiciclo. Según la encuesta, se estaría disputando un escaño con el PP por Valladolid. La aparición de otros partidos y plataformas se hace notar con más fuerza en Soria, donde lograrían hasta el 6,9% de los apoyos. Y ante esta encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, que ve peligrar el procurador de Por Ávila, ha llegado la reacción de la formación amarilla. Desde Por Ávila las encuestas las leemos, las tenemos presentes, pero realmente lo que nos expone el sentir del abulense, del ciudadano, es lo que nos transmiten en la calle. Y nos transmiten cierto hartazgo y también orgullo por el trabajo que ha desarrollado Pedro Pascual en las Cortes de Castilla y León. Y esa es la mejor encuesta que se puede manejar. Lo que te comentan los vecinos, lo que te comentan los abulenses. Y con ese objetivo de que Pedro Pascual pueda tener otro abulense, acompañándole en las Cortes, trasladando la problemática a los abulenses, es el objetivo que nos marcamos y el reto que nos marcamos de cara a estas elecciones autonómicas. Por su parte, el Partido Popular celebra esta misma tarde comité electoral del que saldrán las reacciones, mientras el PSOE ha decidido que tan solo hará una valoración a nivel autonómico de sus líderes regionales y no provincia por provincia. Aunque no dejamos al Partido Socialista, que en este caso califica la nueva reforma laboral como éxito de país. Su diputado, Manuel Arribas, pone el acento en que por primera vez se consensúa un texto de este calado, con el respaldo unánime de patronal y sindicatos. En la jornada de ayer se aprobaban los presupuestos generales del Estado y con ello se da luz verde a la creación del Centro Universitario de la Formación de la Policía, con su sede principal confirmada en Ávila. Los presupuestos generales del Estado ya aprobados recogen una partida de 4 millones de euros para la puesta en marcha del Centro Universitario de Formación Policial. Se crea como un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica, autonomía económica, financiera y de gestión y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Desde el Ministerio del Interior confirman que su sede principal será la Escuela de Policía de Ávila, aunque para el desarrollo de sus actividades podrá disponer de otras sedes. Su finalidad será impartir a los miembros de la Policía Nacional la formación correspondiente a los estudios universitarios. Dependerá del Ministerio del Interior y se ascribirá a una o varias universidades, aunque en este caso no se recoge de modo explícito su vinculación con la Universidad de Salamanca. Eso sí, recordamos que a finales de abril el rector Ricardo Rivero recibió de mano del director general de la Policía la ratificación de que será centro adscrito a la USAL. Pues ya que hablamos de la Policía les contamos que la rápida intervención de una patrulla de Policía Nacional ha sido decisiva en los últimos días. Los dos agentes que la componen han salvado la vida de dos personas en diferentes actuaciones. Ana Agustín. La formación en técnicas asistenciales de urgencia es imprescindible en los policías nacionales. Las patrullas que trabajan en la calle diariamente han dado muestra de su profesionalidad recientemente. Han salvado vidas, aunque también es muy importante la colaboración ciudadana para la inmediatez. Aunque nos reciben en la comisaría de policía de Ávila, de forma inmediata salimos a patrullar con ellos. Es la dotación Ávila 12, que cuando trabajaba en su vigilancia por las calles de la ciudad, fue requerida el día previo a Nochebuena por una vecina que alertaba de que en un domicilio se estaba asfixiando una persona y aún no llegaban los servicios de emergencia sanitaria. Lo primero que hicimos fue tomar las constantes vitales y vimos que tenía un pulso muy débil y apenas respiración. Entonces, en ese momento, mi compañero que tiene la misma experiencia que yo, no hizo falta las palabras. Fue mirarnos y en este momento sabíamos lo que hacer. Cogimos al varón en volandas, lo llevamos hacia el dormitorio y lo pusimos en posición de seguridad. Y es que la formación en primeros auxilios es imprescindible para estos agentes. También la colaboración ciudadana. Gracias al aviso de una persona, esta patrulla conseguía un día después rescatar de entre las vías del tren a su paso por la ciudad a un hombre caído entre los raíles. Y entonces, pues claro, tienes que actuar muy rápido porque hay que cortar la vía, el tráfico de los trenes. Y mi compañero y yo nos dirigimos a cortar el tráfico de trenes y mis otros compañeros pues sacaron a la persona. Y evitaron un trágico desenlace. Situaciones, las vividas por estos policías con 15 años de servicio a sus espaldas que no olvidarán fácilmente y que requieren de inmediatez en las decisiones y de una preparación completa. Mientras, la Guardia Civil ha desarticulado una banda dedicada a vender cocaína en las navas del Marqués. Se ha detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer por presuntos delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita. En los registros practicados se incautaron casi 200 gramos de hachís, 22 de cocaína, dos básculas de precisión y 200 gramos de sustancia de corte. Nuevo récord de positivos diarios se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. Si ayer se alcanzaba con 359 casos diagnosticados, hoy de nuevo se vuelve a superar con 504, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Y a ello se suma un fallecimiento en las últimas horas y son ya 406 en el complejo asistencial abulense. En este momento son 52 los brotes activos, cuatro más que ayer, con 529 casos vinculados que son 100 más. Hay 16 personas ingresadas en planta, tres menos que ayer y seis en la UCI. Y con la incidencia desbocada, Sanidad organiza un cribado en Ávila para los días 31 de diciembre, 1 y 2 de enero. Serán en el Hospital Provincial de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Se realizará test de antígenos a personas de la ciudad que tengan síntomas compatibles con el COVID o hayan resultado positivos en un test de farmacia. No deberán acudir quienes sean contacto estrecho o asintomático, se encuentre en cuarentena o no tenga síntomas. Y entre tanto, prosigue la vacunación tanto en la capital como en la provincia. La vacunación en la provincia de la tercera dosis se retomará en año nuevo, más en concreto el 3 de enero en Arevalo para los nacidos en 1964 a 1966 y anteriores. El 4 de enero la vacunación llegará también hasta el Polideportivo Municipal de Piedradita para los nacidos de 1965 a 1972. Misma fecha, el 4 de enero también en Ávila Capital para las terceras dosis de los nacidos en 1964 y anteriores. En Sotillo de la Grada la vacunación de terceras dosis será el 5 de enero para personas nacidas en 1970 a 1972. También el 5 de enero en el punto fijo del Hospital Provincial habrá terceras dosis para los nacidos en 1965 y anteriores. Atención para quienes no les hayan administrado ninguna dosis porque se dispensarán en el punto fijo de la capital el 7 de enero. La autocita para dosis adicionales llegará también al provincial los días 3, 4 y 7 de enero. En cuanto a vacunación infantil, hay dosis para los nacidos en 2015 de los meses de enero, febrero y marzo. Se pondrán en horario de mañana el próximo 3 de enero. Y hoy hemos conocido que Castilla y León contará con 22 equipos de militares para reforzar la vacunación frente a la COVID-19. Dos equipos es el reparto inicial para nuestro territorio. Nos vamos hasta el lienzo norte donde en la tarde de ayer el Ayuntamiento entregaba sus premios a una veincena de jóvenes. Han sido galardonados en disciplinas y categorías muy diferentes. Jóvenes talentos que recibieron un trofeo a los que se unirían los reconocidos con el premio Espejo, entre ellos la Agrupación de Protección Civil de Ávila. Además, entregaron también los 11 premios del Certamen de Jóvenes Creadores, dotados en su conjunto con 3.000 euros, en una gala conducida por los actores Ana Peinado y Quique Bustamante, que también ofreció diferentes actuaciones musicales. Desde el Ayuntamiento, desde la ciudad de Ávila, queremos reconocer a los mejores jóvenes que destacan en distintas especialidades, en distintas creaciones, en distintos valores y que son un ejemplo para la sociedad. Este galardón que nos da por toda la trayectoria y por todo el trabajo que estamos realizando en la agrupación. Es momento ahora para el deporte. Concentrados en un paraje excepcional, así se encuentra el Real Ávila en estos días. Una mini vuelta al trabajo en Pedro Bernardo. El Real Ávila disfruta estos días de una concentración en el Valle del Tietar, más en concreto en Pedro Bernardo. En la tarde de ayer ya realizaron una sesión para rodar en estas fechas. De hecho, hoy disputan un triangular con el Atlético Candeleda y Pedro Bernardo Club de Fútbol. Los encarnados, tras estos encuentros, tendrán vacaciones hasta el 2 de enero, cuando volverán al trabajo para preparar el cuarto trofeo de Reyes que les enfrenta al Club Deportivo Benavente el 4 de enero en el Estadio Luciano Rubio de la localidad Zamorana. Y mañana a las 6 de la tarde, en la piscina del Manuel Sánchez Granado, vuelve una cita marcada en el calendario deportivo de la ciudad, la San Silvestre de Natación. En 2020 se adaptaron a las circunstancias de la COVID, pero este año han cambiado las normas y se apuesta por las dos horas de competición y diez componentes por cada equipo, como venía siendo habitual. El número de conjuntos que participarán se eleva hasta seis en esta séptima edición. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Valores primaverales tendremos en la jornada del miércoles y del jueves en Ávila capital y también en el resto de la provincia, es lo que anuncia la Agencia Estatal de Metrología. Pero centrémonos en mañana miércoles, donde las temperaturas podrían oscilar los 4 grados de mínima y 15 de máxima en Ávila capital. En el Valle del Corneja, esos cielos despejados serán los grandes protagonistas también de la jornada y en horas centrales del día podrían registrar una temperatura máxima de 14 grados. Ligeramente inferiores a los de días pasados serán los valores en el Valle del Tietar, registrando máximas de 15 grados, por ejemplo, en Arenas de San Pedro. En el Alto Tietar también esas temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 de máxima en Ladrada, en Santa María del Tietar, en Sotillo de Ladrada e incluso en Ladrada. En el Valle del Alberche, cielos parcialmente cubiertos en febrero suel tiemblo y cielos despejados en el barraco. Temperaturas que oscilarán entre los 5 de las mínimas y 13 en las máximas en Tierra de Pinares, con esos 4 de mínima en las Navas del Marqués o 12 en las máximas. De cara a mañana en la capital tendremos cielos parcialmente cubiertos en horas centrales del día, eso sí, llegando a alcanzar los 15 grados de temperatura máxima. Y de cara a los próximos días, atención, porque esos valores máximos podrían llegar incluso a los 18 grados, temperaturas más que primaverales. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por estar ahí. ¡Gracias!